Muy buenas chicos, estamos en un nuevo video y esta vez tenemos que elegir el agujero correcto Así que chicos hay que elegir cuál es el agujero correcto, el agujero que más voten las personas Así que acompáñenme en esta aventura Vamos a ir a elegir el agujero correcto Dispara NPC, ¿le puedo disparar NPCs con una pistola de monster? Ah, no puedo disparar NPCs, el portal está abierto, entra ¿Qué es esto? Este es uno de esos de los de backrooms Estamos en un backroom, no, déjeme volver Ay, no payase ahí, a ver, estamos grabando, una, dos, tres Your first choice, your vote, ok Elige el correcto, ¿cuál preferirías, tener un chef personal o tener una criada? Y la verdad, que yo preferiría tener una criada A ver, ¿qué es lo que ha votado la gente si ha votado lo mismo que yo? Ay, parece que sí A ver, ¿subí? ¿Avancé? Uh-oh, ¿por qué estoy en un backroom? ¿Esto significa que elegí bien? ¿O significa que elegí mal? Oh, no, pero sí Me han matado, muchachos No sé si elegí bien o elegí mal Creo que elegí mal Creo que la gente ha votado ir a un chef Así que ya saben lo que pasa si elegimos mal Nos mandan a un backroom donde hay animales y personas malas A ver, elegimos bien ir al cocinero personal La gente prefiere que le cocinen algo ¿Qué? Que le hagan todo lo demás y cocinarse ellos A ver Jump Y jump Jump significa saltar muchachos A ver, siguiente Ya saben que si elegimos mal nos mandan a un backroom donde hay cosas terroríficas A ver, ¿el perrito caliente o hamburguesa con queso? Mmm, yo supongo que van a elegir hamburguesa Porque es mucho más rica ¿Ustedes qué opinan? Aquí han votado que la hamburguesa es más rica que el perro caliente A ver, no way out Con cuidado A ver, calcamos aquí Con cuidado entonces Vamos por aquí Uy, la muchacha atrás mía se acaba de mojar Pero no pasa nada Ay, ¿por qué no puedo subir esta escalera? Ahí está Perfecto, sigamos avanzando ¿Cuál preferirías? Besar una rana Abrazar una serpiente Y yo votaría aquí Abrazar una serpiente No sé qué es lo que vamos a votar allá No, me mandan al backroom de vuelta muchachos No, todos prefirieron vencer a una rana No, no quiero No quiero No me vayas No Oh, no perecé He elegido otra vez mal muchachos Ustedes que elegirían ahí No olviden dejárselo aquí Y suscribirse para más videos como estos La palabra mágica va a ser backrooms Si no saben cómo escribirlo No importa muchachos A ver No, pero Abuje esta escalera A ver Ya sabemos que aquí La gente prefiere besar una rana Así que vamos a elegirla Vámonos Mira, besar una rana tiene más votos Pues no sé ¿Por qué preferirían besar una rana? La verdad que ninguna es buena opción Pero bueno A ver ¿Qué hay más por aquí? La verdad que está todo Ambientado backrooms Me da mucho miedo ¿Cuál preferiría vivir? ¿En casa del árbol o una cueva? A ver Casa del árbol 100% 100% Vamos Es que si una cueva No, no, no Elegir la cueva es de locos A ver ¿Qué dice aquí? La primera diapositiva Que elijas cuando Cuenta como tu voto Y se agrega todos los demás votos De los jugadores Los cuartos traseros Necesitan tus votos ¿Cuartos traseros? ¿Qué cuartos traseros? ¿Pero de qué me...? ¿Por qué de qué sirve que elija lo que yo quiero elegir? Si igualmente va a ganar lo que tiene más votos Eso no tiene sentido, señor del juego Pero bueno Nosotros vamos a seguir caminando Y haciendo como si Si esto no contara A ver Vamos a avanzar Esto está muy alto Ahí está A ver Sigamos ¿Aca qué hay? ¿Puedo ver? Ah, aquí es donde vengo Mira ¿Cuál prefieres tener dedo extra? ¿O puntero extra? ¿Qué es puntero extra? ¿Un pie de más? Yo creo que prefiero tener un dedo extra ¿Verdad? A ver Vamos a ver que eligieron Eligieron tener un dedo extra Era lo más razonable Tener un dedo extra Que un pie extra La verdad que es preferible el dedo Entre esos dos Preferible el dedo La verdad Saltamos Me hice daño No perece No perece Saltamos Ay, así Hay un sillón El sillón es muy grande Ahí está el señor Del beso de la rana Que ese fue el que me condenó Señalita Elige ese Elige ese, señalita Pichichi Señalita elija El beso de la llana Usted pegue Vámonos ¿Cómo se llamaste de potter soccer O fútbol? Oh, no puede ser Estamos de las dos formas A ver Yo voy a creer Que la gente A ver Es que este juego Está en inglés Así que la gente Va a votar Soccer Pero yo digo que es fútbol Ay, espero no equivocarme No Yo iba a decir fútbol Es que Ese juego se llama fútbol Pero Esto está No ¿Qué es eso? Es un dragón Me está quemando Me está quemando Ah No perece Ese es un dragón No perece Cuando Quiero votar Algo que yo Si creo No lo votan Eso no tiene Nada de sentido Señalita No se destime A ver Fútbol Ok Eso no está Nada bien Vámonos 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 Fútbol Es que los votos Se llaman fútbol No tiene sentido Nada son fútbol Esto no debería Mollirme Por esa decisión No debería Mollir A ver ¿Cuál sería mejor? Respirar bajo el agua Vuela por los aires A ver A mí me gusta más Volar por los aires Vámonos Vamos Esta vez Elegí Perfecto A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí no hay nada No sé ¿Qué quieren? Ah, sí Hay un camino Por aquí Tenía que venir Por aquí ¿Qué clima es mejor? Caliente ¿Frío? A ver Muchachos Aquí hay una decisión Muy importante Porque yo soy team Que haga calor Pero hay gente Que es mucho team frío Así que yo voy a votar Porque haga calor Porque a mí me gusta el verano Y eso es lo que yo quiero votar No pese No pese Dejen de condenarme Por lo que yo elegiría Ay ¿Otro ascensor? ¿Este soy yo? ¿Hola? ¿Bui? ¿Este no es Bui? ¡A Bui! Ah, no pese Es una blue y impostoria No pese Dejen de condenarme Yo quiero elegir el calor No quiero elegir el frío Ay No estoy acertando las decisiones Muchachos Eso no está dando bien A ver Vamos a seguir avanzando Lentamente Por aquí Sin tocar esto Saldamos Seguimos Voy aquí A ver Oh oh No me metan en estas cosas Que me asustan Porque parecen Backrooms No me metan en estas cosas A ver Voy aquí Me enojero Perfecto ¿Qué sería peor? Usar jeans mojados todo el día O usar un suéter mojado todo el día La verdad que sería lo peor Usar un suéter mojado todo el día Porque la lana es muy molesta Y efectivamente Aunque está un poquito empatado esto Pero efectivamente Es peor usar un suéter Porque la lana mojada Debe ser muy molesta En cambio Lo jeans es un poco diferente Es Un poco Diferente A ver Marvel lo dice A ver Aquí Debajándome las decisiones De todo 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 el mundo Sin Marvel 100% Me voy Aquí No voy a dudar en elegir Lo que yo elegiría Y es que a Marvel le gana Dizzy por mucho Muchachos Millones Esto No tengo ni que pensarlo Porque es también lo que yo elegiría La verdad Esto sí A ver Sigamos Voy aquí Sigamos Voy aquí Voy aquí Estos Hacrum Tienen mucho miedo Muchachos Y cada vez Para elegir algo Está peor No sé A ver Sigamos avanzando No sé si esto tendrá fin Nunca lo sabremos Nunca lo sabremos Mejor tipo de Tocino Crispy Crewe Chicos Nunca he comido tocino en mi vida No sé qué elegir Vamos a elegir el Crispy Que es el que más me suena Vámonos Dígame que elegí bien Vamos Sí Crujiente Masticable Eso es lo que significa Pues no lo sabía Y ahora lo sé Para qué lado tengo que ir Aquí Ah es lo mismo No dije nada Vamos a hacer La última decisión Muchachos A ver Qué es lo que mejor Nos Desespella A ver Voy Láser Con cuidado Esquivamos los láser Vamos por aquí Por aquí McDonald's o Burger King La última decisión Va a ser muy fácil Elijan ustedes En los comentarios Que es lo que van a decidir Aquí Ya voy a decidir McDonald's Porque me parece Mágico Y el McDonald's Efectivamente Ha ganado Muchachos Eso Es lo que todos voten Pero no se olviden Que todo esto Es subjetivo Así que Ya saben Muchachos Si quieren más videos De qué prefieres Dejes like Y suscribirse Para más videos Así Adiós